¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por ser el gran favor de acompañarnos a través de Imagen Televisión. Esto es de primera mano. Nadie en los espectáculos como nosotros... Nadie en los espectáculos como nosotros. Gustavo Adolfo Infante, cariñoso abrazo a toda la República Mexicana y al mundo entero que nos sintonizan a través de redes sociales e internet. Bona Noguera y Adi Estudio, compañero. ¿Cómo tal? Felices. Muy buenas tardes. Entra en materia después de que una joven en la red social TikTok compartiera imágenes muy desafortunadas para Vicente Fernández, donde abusivamente el señor en su rancho le tocaba uno de sus senos mientras posaba para una foto. Los señalamientos en contra del charro de Huentitán no terminan. Ahora, una cantante de nombre Lupita Castro recurrió a la misma plataforma, escuchen esto, por favor, para denunciar públicamente que don Vicente Fernández, dice ella, la acosó sexualmente. Vicente Fernández a mí me acosó por mucho tiempo, pero me hizo algo más, más grave que eso. Mi nombre es Lupita Castro, soy cantante. No me quiero aprovechar de lo que está pasando ahora, sino que hace ocho meses yo empecé a escribir mi libro. Y a consecuencia de esto, una televisora de aquí, de Estados Unidos, de habla hispana, me hizo una entrevista. Y me dijeron que le avisarían a él sobre lo que yo estaba diciendo. ¿Y qué pasó con esa entrevista? Nada. Así que por eso estoy aquí. Yo quiero decir mi verdad. Lo importante no es por qué callé tanto tiempo. Lo más importante es por qué lo hizo. Tengo datos y fechas y todo. Sí. He sufrido mucho. He sufrido muchos años callándolo. Pero ya no. Ya no lo voy a callar. Yo también tengo poder. El poder de Dios, el poder de la palabra. Y el poder de este aparatito. Gracias, amigos. Nos vemos pronto. ¡Guau! ¡Uy! Esta señora Lupita, yo la veo seria. No tengo el gusto de conocerla. ¿Ustedes la conocen? No, fíjate, no. Pero si es real lo que ella está diciendo. No es que la desacreditemos. Simplemente no la conocemos. Yo la invitaría a que lo hiciera de manera real, legal, ante las autoridades. No únicamente ante las redes sociales y medios de comunicación, sino de manera legal, porque estamos en un mundo donde las cosas han cambiado y antes les parecía muy normal que alguien se acercaba, se besaban con ellas, se nos palen, que es Vicente Fernández, y les dabas una algada. También lo vi muchas veces por Pablo Montero, también les daban algadas cuando se iban. Vicente Fernández, el Puma no llegó a cajetear los medios de comunicación, que cómo nos atrevíamos y demás a desconfiar en Vicente con esa trayectoria. Una cosa no puede quitar a la otra. El señor es un gran cantante, muchos éxitos, muchas telenovelas, muchos millones de dólares, el rancho de los tres potrillos, una gran familia. Todo eso, sí, lo aplaudimos y qué bueno que es mexicano y que tiene una carrera mucho más longeva que Pedro Infante, que Jorge Negrete, que Javier Solís, que cualquiera, incluso que ya de Antonio Aguilar. Eso es una cosa, eso nadie se lo quita Vicente. Pero que es manita larga y que es una persona que se aprovecha de las mujeres en otras condiciones, ahí están las cosas. Mire, también es bien importante lo que mencionas acerca de dónde lo denuncias. Se denuncia y seguimos insistiendo, se denuncia en una red social, sigue siendo parte del anonimato frente a las instancias legales. Exactamente, de acuerdo. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres que se tome en cuenta esta denuncia? ¿Quieres dar bases, argumentos, pruebas? Pues hacerlo de esta forma, de una denuncia legal. András, autoridades, por supuesto, de acuerdo contigo, Mónica. Bueno, pues continuamos porque Susana dos amantes fue cuestionada sobre una crisis económica por la que presuntamente pasa Paulina Rubio y obviamente la actriz defendió a capa y espada a su chica dorada. Vamos a escucharla. Susana dos amantes compartió cómo ha pasado estos meses de pandemia junto a su familia. Con todos, como todos, en familia y guardaditos, ¿qué es lo que hay que hacer? Estar guardaditos y no, que no funda el pánico. Mira, cuando no se trabaja en una pandemia como todos, pues sí es duro. Ahorita pasé por Mazari, que están todas las tiendas cerradas, todos los restaurantes cerrados, no hay shows, no hay teatro, pero la vida tiene que seguir. Pero ojalá que ya pase esto porque ha sido una pesadilla para el mundo, no para nosotras nada más. La madre de Paulina Rubio también aprovechó las cámaras para defender a la chica dorada luego de las críticas por vender saludos a través de algunas plataformas. Yo creo que todo el trabajo que sea honrado es bueno, porque como ella no es una persona que se haya casado con un multimillonario ni heredó tampoco multimillones míos, somos gente de trabajo como todos ustedes y tenemos que trabajar y creo que es loable que haga algo sano, decente y correcto. Yo creo que me da mucha pena la gente que critica. Han de ser millonarios y han de estar rascando la tripa ahí echados, ¿verdad? Hay que trabajar. de una manera decente y correcta. Y así habló sobre los rumores de que la cantante se encuentra en una mala situación económica. Pues mira, nunca falta algún chismoso malévolo, pero pues nosotros somos gente de trabajo, gente buena y seguimos trabajando y seguimos luchando. Pero además cuando es una niña buena que mantiene a sus hijos y que es una gran artista pues hay que aplaudirla como mujeres soportar a todas las mamás que son las efectivas. Lo que tenemos que ser son más humanos, ser más caritativos, más buenos porque pues creo que estas son pruebas muy importantes y hay que aprender no nomás a devorarnos unos a otros sino a apoyarnos. Muy cierto. Como siempre la señora Osamante es inteligente, centrada, tranquila, mediadora, conciliadora y tienes razón. O sea, el día de hoy ¿quién puede decir que le va muy bien? Claro. Pues Amazon, yo creo, ¿no? O Amazon, Netflix. O sea, son contados. Para los artistas son muy complicados. Son verdaderamente contadas las empresas y compañías que ante esta crisis de salud, esta crisis económica, esta crisis sanitaria han salido adelante y se han sabido reinventar. Entonces, la gran mayoría estamos sufriendo los estragos de la economía y nosotros tenemos trabajo. Millones de personas allá afuera no lo tienen. Entonces, eso de burlarse de que Paulina... Ahora, si aparte de todo eso se casa con unos buenos para nada como le ha tocado a Paulina y que hay que mantenerlos, es que, fíjate... ¿Tú qué opinas, Mona? No, voy a esto, a que en verdad la situación está tan mal. Fíjate, Shakira, voy a Shakira porque por la falta de conciertos, acuérdense que ella vende hace algunos meses, hace poco, su catálogo, le dan mucho dinero y gente como Bob Dylan, con muchos artistas también a nivel anglosajones en el nivel internacional lo han estado haciendo. Entonces, también no, estás viendo por dónde, pues obviamente ellos tienen mansiones, tienen una infraestructura muy grande que mantener, su gente, su staff, también muchos a ellos están salvando. Amiga, pero entre más grande eres, más compromisos tienes. Claro. O sea, por ejemplo, estaba oyendo que este, el de Perú Naranja, ¿cómo se llama? Trump. ¿Trump? Y le atinamos, Aristóteles. Este, este cuate, sin redes sociales para pelear y que aparte en sus campos de golf, la gente no está yendo. Ay, Maralago. La gente no está yendo, uno, porque hay una gran crisis económica, dos, la gente no está yendo a jugar golf ahorita, tres, hay una repulsióncita para el señor el día de hoy. Hasta él. Claro, sí. Hasta él le está yendo mal. Oigan, por cierto, parece que empieza a bajar los índices de contaminados aquí en México, afortunadamente. qué bueno. A pesar de que ya llegamos a 200 mil muertos registrados, pero ya hay lugares en los hospitales, no debemos de bajar la guardia porque la cosa está muy complicada todavía. Sí, es cierto. O sea, no llevamos ni 700 mil vacunados de 126 millones 14 mil que somos. Es decir que todavía el 99.4% de la población de este país aún no tenemos ni para cuándo nos vayan a vacunar, así que vamos a cuidarlos. Y nosotros, miren, ya ven, de legis, de legis. De sana distancia. Sanis, sanis. Bueno, más adelante, ¿acaso es verdad que el mimoso, no lo puedo creer? ¿Verdad? Bueno, pero hay que creer porque es una declaración muy delicada. No solo no se hizo cargo de su presunta hija, sino que también violentó a la mamá. Tenemos la declaración aquí en de primera mano y además... De la que se salvaron. Híjole, lo que andaríamos diciendo algunas no esté. Ay, Gus, ¿acaso hubo reencuentro entre Laura Zapata y la excuidadora de su abuelita, doña Eva Mange? Fueron, acuérdense ustedes que ayer fue ella al lugar. Y bueno, no todo, todos tenemos nosotros todo sobre la audiencia de la batalla legal entre Alejandra Guzmán y la pareja de Ninel Conde, Larry Ramos. ¿Qué pasó? Ganó la batalla, no ganó, ¿cómo va eso? Y por eso, digo, no es todo porque aquí vamos a decir jajaja, con Jorge Falcón. Esto es de primera mano y estaré en vivo. Continuamos de primera mano y el ex vocalista de la banda El Recodo, Luis Antonio López, El Mimoso, está en el centro del ojo público luego de que una mujer aseguró que tuvo una hija con el cantante y ella dice que él no se hace responsable. Vamos a escuchar esto. Luis Antonio López, El Mimoso, señalado de severas acusaciones. Juditia Senyacuntapi es la joven que asegura tiene una hija con El Mimoso, que fue violentada y que ahora teme por su vida. La historia de amor entre la pareja comenzó en un show del cantante de primera mano y Esenia la relata paso a paso. Había feria, o sea, todo el mundo estaba loco porque llegaba mi mosa y todo, yo no sabía la verdad que era, fuimos con unas amigas, este, empezamos a tomar el alcohol y ya estando yo borracha y todo. O sea, él arriba del escenario me agarra la mano y me canta. Y me dice que soy la más bonita de la noche y que soy bonita y bla, bla, bla. Su manager y su asistente se me acercan a mí que él me quería conocer. Yo accedí y todo eso. Me dicen, súbete, y yo no sabía, bueno, súbete ya, o sea, y me subí. Salimos, según él, para instalar la gente mientras la gente se iba ya para él subes el camión y pues ya regresarse. Entonces, este, me pidió mi teléfono, nos bajamos de la camioneta porque él ya volvía, ya se iba a regresar y así tenía que subir al camión y todo. Y él se subió el primero y ya luego fue que su manager y su asistente, Ernesto, era su manager, creo que sí, este, Ernesto y Fabián, y ellos me subieron a la fuerza de camino. Dicha presentación se llevó a cabo en el pueblo Siltepec adelante de Motocintla Sierra con dirección a Tuxtla Gutiérrez. El camino fue de más de 10 horas. En el trayecto ocurrió lo inesperado. No me acordaba muy bien, la verdad, o sea, ya me fui, o sea, como iban pasando las horas, pues, o sea, se te va pasando el efecto del alcohol, ¿no? Ya llegamos como 10-11 del día al otro día a Tuxtla. Ya desperté con él, o sea, ya había pasado algo más, pero yo no me acordaba, o sea, si no me hubiese él, porque no me acuerdo. ¿Dónde te despiertas? En su litera, con él, o sea, él me tenía abrazada, ropa, al otro día, pues, y él tenía que descansar, pues, tenía otro evento, no sé si me hubiera, no sé en qué lugar te desconozco, este, entramos a un hotel, pues, ya me imagino, empezó a contar su vida, me empezó a contar tantas cosas, y me dijo que, pues, se había enamorado de mí, que era la más bonita de la noche, seguía, me decía, me habló bonito, me trató muy bonito, me hizo, o sea, que yo me sentía cómoda, ¿no? Me abrazó, me sentí protegida, me, o sea, me habló bonito, y pues, pasó todo. Después de un mes de relación y encuentros esporádicos, Judit queda embarazada de su hija, Ámbar, la cual, la concibieron supuestamente en el 2017. Le mando una foto, le llamo, y le digo, oye, Luis Antonio, este, ¿qué ves? Salió, ¿qué quieres que te diga? Ser mamá. Y yo, sí, y lo tomó de una manera muy, no sé si fría, o sea, como que, o sea, no pasa nada, ¿no? El único momento que él se hizo 100% responsable de que se convirtió emocionalmente y económicamente durante la embarazada. Oye, y a ver, yo tengo una duda, ¿mi mozo ya habló? No sé, ¿ya habló, ya dijo algo a Dis? Más adelante, Gustavo, pero... Más adelante sí da alguna declaración. Pero déjenme les digo algo, y este es un testimonio mío, él siempre, y a mí, por ejemplo, a mí siempre me habló de esa hija, él nunca la desconoció, ¿de ella? Sí, siempre dijo, tengo una hija, la tengo en tal lugar, siempre la reconoció, y más adelante platicamos más. Ah, bueno. ¿Y a ti por qué te hablaba de esa niña? Porque tenemos muy bonita amistad. Ah, ok. Y porque él me platicaba de su hijo y de su hija, tiene dos hijos, hasta donde él me ha contado. Ah, bueno. ¿Qué pasa? Entonces está todo tranquilo. Pues parece que no. Vamos a ver si lo que ella quiere es una pensión, obviamente se lo merece, pero más adelante tenemos por ahí al limbo. Y tengo información de primera mano más adelante. Retomamos la entrevista con Edith Encalada, una de las víctimas de abuso sexual infantil que se mencionan en los libros escritos por la reconocida periodista Lidia Cacho, incluido el bestseller Los Demonios del Edén. En entregas anteriores, Edith dejó muy claro que ella no autorizó jamás a la periodista que su historia se exhibiera y ahora también en exclusiva para de primera mano. Ella nos relata cómo fue luchar legalmente contra un emporio de millones de pesos. impotente. Edith Encalada, una de las víctimas del caso Sucar Curi, relata cómo su lucha legal no prospera. Llega mi caso a la Suprema Corte y de venir ganando sentencia y apelación y de tener que resolverse esto en un colegiado, en el tribunal colegiado, ejercen la facultad de atracción y deciden... ¿Llevaste tu caso a derechos humanos? Sí. Es importante resaltar que, mira, yo y mi familia con nuestros propios recursos hemos tenido que financiar todo esto y millones de pesos que ustedes no se imaginan. Y esa regalía la recibe Random House y la recibe Lidia Cacho. Con eso mismo pagan sus abogados. Yo no. Yo me tenía en la fundación Siam Cancún, me reunía con diferentes funcionarias públicas o me hacía hacerle cartas al secretario de Salud y ese subsidio se lo otorgó a ella por parte de CEDESOL como por cinco millones de pesos. Obviamente no vimos un centavo nunca. Obviamente no vimos un centavo nunca. Cinco y seis meses fue el tiempo que Edith y otros menores permanecieron al resguardo de Lidia. Después de eso Cacho no volvió a contactar a ninguna de las víctimas hace 18 años de eso. Sin embargo, se siguen recaudando fondos para las víctimas del caso Sucar Curi. Cuando hace el segundo libro y se va a Madrid a presentarlo, Memorias de una Infamia, presenta el documental, es cuando yo hago la búsqueda para ayudar a las víctimas del caso Sucar, hazme el favor, cuando la tenía demandada en el juzgado por daño moral. Esa es Lidia Cacho. A la voz de Edith se suman la de Cintia Alquisira, también víctima del caso Curi. Hace tres años encaró a Lidia en un evento público sin lograr la respuesta que exige escuchar. Ya dicho públicamente que con esos recursos nos ayudó incluso a terminar los estudios universitarios a las víctimas, cosa que es una gran mentira. Es una gran mentira. Lidia Cacho es innegablemente un referente de periodismo de investigación, una figura internacionalmente reconocida por su impecable y valiente activismo, una mujer incallable, sobreviviente. La voz escrita de Lidia Cacho se ha hecho escuchar en varios idiomas, pero ¿ella escuchó realmente a las víctimas? Esta es la verdad, esta es la verdad. Y hemos sido brutalmente explotadas y utilizadas por Lidia Cacho. Y hemos sido brutalmente explotadas y utilizadas por Lidia Cacho. Lidia Cacho, la tortura de una defensa. ¡Guau! ¡Qué fuerte! ¡Qué contundencia! ¡Qué fortaleza de esta mujer! Y la señora Lidia Cacho entiendo que no ha respondido, ¿verdad? No, no ha respondido. La otra chica que habla ahí no ha estado en este serial de entrevistas, pero es su testimonio del 2018, marzo del 2018. Ella trata de encararle en un evento, está documentado en televisión y ella le grita, le dice, Lidia, hace años que no nos responden las llamadas, que no nos contestas y estás diciéndole a la gente que los recursos que tú has recaudado son para nuestros estudios y no hemos vuelto a saber de ti y no han obtenido respuesta. Esto, no lo digo yo, es el testimonio de estas personas. Que al final, bueno, efectivamente, Edith, es la primera que denuncia de las autoridades que tiene esta valentía. Es la que desenmascara. Exacto, pero que al final son aproximadamente más de 20 víctimas entre niños y niñas e importan públicos, públicos, honestos, corruptos y toda, en verdad, una red de pederías. Es una red de humanos a nuestros niños. En vez de cuidarlos, de protegerlos, de apoyarlos, de ayudarlos, de impulsarlos, los lastimamos, los abusamos. Le hemos dado seguimiento puntual a la lucha legal que existe entre la Asociación Nacional de Actores y el asilo, la Casa del Actor. Y ahora el secretario de la ANDA, Jesús Ochoa, confirmó lo antes dicho aquí en de primera mano. El sindicato le ofreció al asilo un arreglo económico y el recinto lo rechazó. El Comité Ejecutivo Nacional de la ANDA envió un comunicado de prensa acerca de la crítica situación que atraviesa la Casa del Actor Mario Moreno. Dicho texto que Jesús Ochoa publicó en sus redes sociales destaca algunos puntos aclaratorios, como la confirmación de que la suspensión de pagos por manutención se debe al conflicto legal que iniciara el patronato de la Casa en contra de la Asociación Nacional de Actores. También aclaran que es falso que se haya retirado el total apoyo a la Casa del Actor pues afirman se continúa dando atención médica, hospitalaria y apoyos en gastos funerarios a quien lo solicita. En dicho comunicado se comparte la oferta que realizaron a la Casa del Actor de 400 mil pesos mensuales mientras continúa el conflicto legal la cual fue rechazada por el patronato al que también le solicitan nuevamente comprobar legalmente gastos mensuales y transparencia en su administración. En el texto también se asegura que la ANDA está en la mejor disposición para que el conflicto llegue pronto a su fin e incluso se invita a colaborar con la Casa del Actor en su actual campaña de recaudación de donadores. Finalmente destacan que por ningún motivo la Casa del Actor se encuentra en riesgo de cerrar sus puertas permanentemente pues si el actual patronato se ve imposibilitado para seguir adelante como administrador de la institución la ANDA respondería. ¿Está todavía ahí la Casa del Actor? Sí. No sabía yo. Oye, es que es un cuento de nunca acabar. O sea, la Casa del Actor pide un dinero, el ANDA le da otra cantidad, ellos piden unas facturas, no se las quieren dar, el ANDA está robando el dinero, dice el patronato, y el ANDA no puedes darnos la Casa del Actor, no te doy nada porque es una sociedad de asistencia privada, entonces si es asistencia privada no me pides a mi dinero. No, pero los señores que están ahí ya lo dieron a lo largo de su vida porque son personas ya grandes y durante 40, 50, 60 años estuvieron cotizando a la ANDA para vejez, para no sé qué, para esto y lo otro, ya lo pagaron con antelación, sí, pero no hay dinero, pero está el COVID, entonces, pero es que Silvia Pinal metió a su abuelita aquí, sí, pero, o sea, es un relajo. la tragedia sería el cierre de este recinto, lamentablemente, en verdad, por no ponerse de acuerdo en una situación donde, pues no sabemos por qué no se está aceptando el dinero. pero, y ahora, dan 400 mil pesos al mes, que no, no lo acepto, entonces que se vaya acumulando. Y mientras tanto, piden entonces donaciones, no entiendo. yo tampoco entiendo, pero lo que sí me queda claro es que nuestros viejitos, esas personas mayores, merecen respeto. Oigan, Mona, por favor. Pues, fíjate que de primera mano continuamos informándoles sobre el caso de Laura Zapata en contra del asilo Legrán Senior Living y la actriz continúa denunciando públicamente algunas acciones del lugar. Ella escribió, buenos días, mi abuelita pasó buena noche, sigamos orando. Desde que denuncié el delito de lesiones a la Fiscalía del Estado de México, nos han querido sacar del asilo. Aquí el domingo 17 de enero que querían llevarse a mi abuelita a quien sabe dónde denuncio. Ahí está. ¿Vamos a escucharlo? Me voy a escucharlo, por favor. Ya veremos, ya veremos, ya veremos. Ya veremos, que vengan a hacerle, ya le mandé los dos datos, doctora. Entonces, que vengan a hacerle aquí la placa. Yo no quiero llevar a mi abuelita. Y menos con la futuriada que me dio aquí de que usted no tiene para entubarla. Mi abuelita no tiene por qué ser entubada. Y yo no quiero llevar a mi abuelita a ningún hospital a que la entuben. Tiene 91. Así se ha mantenido. 90, 92. Así se ha mantenido. Tiene por qué hablar de ninguna ambulancia. Laura Zapata, ¿no? No soy la representante. Oye, Laura, fíjate que la vas a llevar a un hospital a tomar una radiografía y ya después nos la dejan entrar. No, es que saliendo ya no vuelve a entrar. Y ahora lo primero que a mí me preocuparía es qué tanto está oxigenando la señora Eva Mange, pero 91 es un buen porcentaje de oxigenación. No tiene COVID, ¿no? Entiendo. ¿De dónde sacamos eso? Doctores certificados es lo que dicen. Lo que ven aquí es el oxímetro tan famoso que efectivamente arriba de 90. Ok. Que te preocupes si estás abajo de 90. Ya, bueno, 91. Ahora, intubarla son palabras mayores como para que se apliquen con un 91. A ver, pero es que ni tiene COVID. Ajá. O sea, ¿por qué la van a... ¿Por qué? ¿Por qué la van a intubar? Esos sí ya están muy enojados ahí en el gran señor porque dicen que la señora Laura Zapata se pasa empacándole, pero pide sus chilaquiles. Pero no estoy bromeando, ¿eh? Y pide también sus enchiladas, sus sopes, sus enfrijoladas, su paella y que su fruta, pero generosona. Y que luego dice no, no me gustó, cámienmela. Y no paga. Bueno, pero creo que ese es el menor de los males. Digo, ni modo que pida nada más sal y agua. Claro que vas a comer, claro que no te vas a separar de tu abuela. Amiga, pero nomás estoy diciendo lo que pasa, no me regañes. Bueno, a mí me no cae eso que se fijen porque sí están, como dicen mi pueblo, están de cuenta chiles cuando la realidad es que la situación por la que la señora Laura Zapata está ahí, o eso, obviamente lo entendemos, es por no separarse de su abuela. También tenemos que recordar que este lugar no es un hospital. No va a determinar si una persona que está ahí tiene que ser entubado o no. Ellos ya manían en todo caso al servicio médico que determine si es candidata o es necesario eso. Y si es así, se va a un hospital, llaman a la ambulancia, pero efectivamente nos han dicho que no es hospital. Oye, hoy en la mañana estaban discutiendo que al presidente de la República le dio COVID y que a pesar de que es una persona ya grande, es una persona que tiene sobrepeso, el señor López Obrador salió adelante y que por el excelente trato que tuvo en nutrición, en el Instituto Nacional de Nutrición, donde por cierto también estuvo Carlos Slim. Y a pesar de que el ingeniero Slim es el hombre más rico de este país y tiene una cadena hospitalaria, él decidió irse a nutrición. O sea, entiendo y lo que todo mundo dice es que están gruesísimos los profesionales de la salud ahí en Nutrición. Qué orgullo contar con ustedes en este país y en esta ciudad de México. Por otra parte, ayer de primera mano les informamos que la ex enfermera y cuidadora de doña Eva Mange, Jessica de Jesús Martínez, acudió al estilo para recoger sus cosas. Seguramente ya se fue con ellas, no creo que se las hayan fregado, ¿sí? No. Quien fuera la cuidadora de doña Eva Mange, Jessica de Jesús Martínez acudió nuevamente a las instalaciones del hogar para adultos mayores de Grand Senior Living con la esperanza de recuperar los objetos personales que están dentro del inmueble y no le han sido devueltos. Sí, sí, vengo a ver si ya me dan todas mis pertenencias porque, pues ya, para empezar ya a trabajar porque aquí tengo mis uniformes. De hecho, hoy en la mañana estuve marcando y no conseguí respuesta y pues los mensajes igual sin contestarme. Mis uniformes, mi calzado, pues cosas que le compré a mi bebé porque, pues bueno, esas cosas también las estuve comprando aquí adentro porque hay compañeras que venden cosas aquí adentro. Entonces, pues con ella las compré. La cuidadora compartió que la empresa en la que labora tampoco ha podido hacer nada para que les sean regresadas sus cosas e incluso no le han dado su último pago. Si no me pagaron ya lo que era la última semana y un día, no recibí ese pago de mi agencia, entonces, pero pues tampoco de mi agencia de ellos no se han puesto ni comunicación conmigo. Solamente me dijeron que mis perteneces pues lo estaban checando, pero eso fue hace como un poquito más de una semana y ya no me ha involucrado. ¿Y cuánto era lo que percibía? Pues eran como 5,500 a la quincena. Al final y al cabo conviviste un año y medio con doña Eva, una convivencia pues de 24 por 7. ¿Tú qué mensaje o me imagino que le tuviste alguna estima o cariño a doña Eva que le mandarías reciba hoy? Que de verdad espero que se recupere pronto y pues que de verdad le estén cuidando muy bien. Que canten con ella porque le encanta a ella que le canten con ella. La joven estuvo alrededor de una hora a las afueras del inmueble al que no le permitieron ingresar ni tampoco le contestaron las llamadas. Por parte del lugar solamente una persona tras una reja bajó a grabar la conversación que Jessica tenía con los medios de comunicación. Yo ya no quiero problemas de verdad solo quiero que me las entreguen y pues por eso he insistido porque ellos me han dicho no quiero meterme más en otras cosas cuando pues es tan fácil y sencillo solamente pues allí están tus cosas o sea creo que no tienen por qué tenerlas o por qué quedárselas. ¿Cuánto cuentan las cosas que compras? ¿Cuánto es el total de la compra de todos tus productos? Pues cuando me dijeron que hiciera una lista de todos los productos que yo tenía porque si eran varios sí iba como entre unos pues yo creo que como entre unos 40 o 50 mil pesos de todas las cosas que yo tenía. Y así sean 100 pesos ¿eh? A ver, no se vale no se vale que se queden con las cosas de la gente. Digo, seguramente no les gustó lo que ella dijo de que hay mala comida desatienden a las personas eso fue testimonio de esta señora entonces no les gustó pero yo creo que estamos pendientes los medios de comunicación así como estuvimos pendientes de la denuncia de Laura así como estuvimos pendientes de que reinstalaran los sellos también estamos pendientes los medios de comunicación para informarle a las autoridades e informarle también a la audiencia si les roban o no les roban las cosas a esta señora sí, porque el retenerte tus cosas no es legal no es legal y obviamente esta chica necesita de ese uniforme para trabajar y diariamente come su vida de robo así es bueno, por otro lado recuerdan que ayer Itati Cantoral debido a su amistad con Talía indignada y yo creo que le salió del corazón pidió cárcel para la enfermera a cargo de Doña Eva si recuerdan eso bueno, pues así responde Jessica de Jesús es que siempre hay tres verdades la verdad de la otra persona tu verdad y la que es la verdad entonces no podemos como que pedir algo tan así cuando no sabemos y no conocemos ambas partes pues yo creo que pues hay que ver todos los lados como lo he dicho la responsabilidad de todos tanto también pues como ya lo decía Laura Zapata es amiga pero pues yo creo que independientemente de que sea su amiga pues también tiene que ver la parte de responsabilidad que la señora Laura tuvo al negar cosas y poner limitantes en pues cosas personales que la señora necesitaba pues no tanto mensaje yo creo que pues ya debió de haber visto como que todo las entrevistas entonces pues ese ya es a su criterio yo creo que al contrario no creo que Itatí tenga muy claro el panorama no sabe no sabía por eso efectivamente tú le dices esto de la señora Eva y obviamente bueno pues iba a tomar partido pero por eso es muy importante las verdades a mí son mentiras y entonces si no conoces bien el tema no te metas Itatí Cantoral yo creo que tuvo un grave error ah no que se vaya a la cara y como sabe Itatí Cantoral si esta señora enfermera es la culpable o son los doctores o la señora ya venía llagada o es algo natural de la edad o sea tenemos que saberlo yo entiendo a la señora Laura Zapata la comprendo al 100 porque le duele su mamá es su abuelita mamá mamá abuelita también entiendo a Talía Ernestina y demás que no la han ido a ver porque no se les da la gana o no sé por qué pero no han ido no puedo yo hablar mucho pero no han tenido las facilidades que quisieran porque no puedes hablar qué problema tienes o qué porque no puedo decir más pero no han tenido las facilidades que ellas quisieran pero te están cuartando porque no puedo decir más alguien muy cercano a la familia alguien muy cercano a la familia me dijo que no es que hubiera desinterés de ir a visitar a Doña Eva y hasta ahí queda mi comentario porque no puedo decir más pero te están cortando la libertad no simplemente no tengo más datos no tengo más datos Gustavo pero mira hablando justamente de datos es muy importante ver que esto ha sido un como revelación y revelación de información al principio íbamos todos contra la cuidadora que sucede que ella habla da la cara y ya tenemos un panorama más amplio de lo que realmente está pasando bueno pues vamos a hacer otro tema porque retomamos el caso de la presunta paternidad del cantante el mimoso y la mujer que asegura haber tenido una hija con él afirma que junto al ex vocalista del recodo supuestamente sufrió violencia doméstica y ahora incluso teme que su vida corra peligro esto es ella lo que comenzaría como una linda historia de amor se convirtió en un calvario en esta segunda entrega Judit Yesenia Kundapi reveló los motivos por los cuales al parecer Luz Antonio López el mimoso se alejó de su vida embarazada y cortando todo tipo de comunicación con ella me dijo que tenía problemas vivía en Mazatlán y que se tenía que ir a vivir a Monterrey porque tenía problemas que se había corría peligro y todo y que ese día que se iba a cambiar de ciudad y que tuvo que regalar supercámaras todas esas cosas que solo llevaba 18 playeras en su maleta porque no se iba a dejar Yesenia compartió si durante el tiempo que estuvieron juntos el mimoso llegó a ser violento con ella Sí, muchas veces ¿Llegaron a los golpes? Muchas veces me caloneó el brazo me lo dejó morado muchas veces ¿Por qué no denunciaste en ese momento maltrato? Mira nunca denuncié porque al ratito me volví a hablar bonito y caía o sea me pedía perdón y todo eso cuando estás ciega realmente no soy una de los cortistas te quedas callada tienes miedo en cuanto a las declaraciones del intérprete asegurando que ya solicitó una prueba de ADN para comprobar o no su paternidad la joven fue contundente tenía la niña para que sea lo que hubiera querido hacer o sea una prueba todo o sea yo jamás me he negado a eso él sabe o sea que aquí está sabe donde vivo o sea sabe cómo contactarme sabe muchas cosas ojalá lo haga la verdad yo estoy esperando igual la verdad ya me estoy ya igual estoy viendo un abogado o sea igual ya lo estoy haciendo incluso muchas veces a mí me dijo que pues no estaba seguro ni que es un hijo grande el de 21 años pues ángel o sea era su hijo le dije incluso yo le comenté que pues le digo pues no estoy seguro para que no le hace la prueba de ADN la joven dio su versión y confesó porque hasta el día de hoy habla sobre esta situación de manera pública en esta entrevista deja muy claro lo que busca y lo que le exige al cantante su dinero no me interesa mira tengo las manos completas para poder trabajar no le voy a permitir ver a su hija eso sí jamás en su vida en su vida va a volver a ver a su hija eso sí no lo quiero cerca de mi hija no lo único que sí voy a dejar claro y si algo me pasa a mi hija o cualquier otra cosa el responsable es él porque he recibido muchas amenazas hasta que le van a cortar la cabeza a mi hija este o sea que ojalá pronto no muchas cosas horribles la verdad estos mensajes Judit vienen por parte de quién es gente cercana de gente cercana a él y él sabe de quién y de quién no es la primera vez finalmente Judit habló por otras jóvenes que al parecer también fueron agredidas y violentadas por el mimoso me gustaría de verdad que contactaran a otras niñas también que ha sucedido un maltrato con él es un maltrato que otras niñas que perdieron en ese momento él hizo que abortaran un bebé este y muchas cosas es muy delicado fuerte declaración delicado el asunto por otro lado de primera mano también buscamos al cantante mimoso ex vocalista del récord para que ejerciese su derecho básico el periodismo a la réplica y así respondió cuando se le cuestionó si estaría dispuesto a hacerse el examen genético de ADN para saber si esta chiquita es su hija Luis Antonio López el mimoso da la cara y habla de primera mano sobre las acusaciones de Judit Yesenia Kundapi quien asegura tienen una hija la cual concibieron en el año 2017 sea lo que sea que se tenga que arreglar conforme a la ley yo nunca he negado a mis hijos que a lo mejor no he sido el padre que quise o he querido ser o por la situación que yo vivo respecto a la niña lo único que pido y ojalá que en el favor de Dios se me dé la prueba del ADN para estar 100% seguro nada más simplemente Ante esta situación mediática el cantante llegará hasta las últimas consecuencias la situación debe esclarecerse ya estoy tomando cartas en el asunto ya lo estoy consultando con mi abogado para que todo se tenga que hacer conforme a la ley conforme a la ley si la niña sale que es tu hija tú te harías responsable claro y te voy a decir una cosa aunque yo no estoy 100% seguro si tú quieres llamarlo así que si es mi hija no es mi hija yo me he hecho responsable en algún momento me hice responsable pero no no voy a estar hablando ni diciendo cuánto di cuánto no di cuánto ayudé cuánto no ayudé porque al final de cuentas sale sobrando en cuanto a las declaraciones de Yesenia donde aseguró se alejó de ella cambió su número de celular e incluso la bloqueó de sus redes sociales el mimoso explica los motivos de su actuar sí definitivamente esa parte sí sí lo hice pero hay un motivo me explico hay un motivo y muy 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 fuerte que no puedo hablarlo como te digo no me corresponde a mí hablarlo voy a tomar cartas en el asunto con mi abogado y lo que mi abogado me vaya diciendo qué es lo que tengo que hacer pues lo voy a hablar no quisiera de verdad te lo digo no quisiera no quisiera hablar esa parte que me pasó que me sucedió porque como te digo soy caballero mejor prefiero quedarme con 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 esa parte que aunque me haya dolido que me haya lastimado que me haya afectado no quiero mostrar poder como artista y como ser humano su principal objetivo es y será llegar a la verdad no tengo nada que esconder no tengo nada que esconderme ni que avergonzarme nada al contrario son cosas que obviamente he madurado he aprendido obviamente las quiero llevar también con madurez con sabiduría para no equivocarme pero como caballero que soy estoy a la disposición de responder y corresponder a las cosas a la situación de acuerdo a la ley no lo niega pues yo lo escucho muy responsable en que se va a hacer esta prueba de ADN si yo les quiero comentar lo siguiente siempre las personas que hemos tenido la oportunidad de platicar con él él nos ha platicado voy a hablar por mí él a mí siempre me dijo que tenía una hija que incluso en su momento se hizo responsable de todos los gastos de parto no es que estuviera pegado a ella durante todo el proceso no fue así pero sí la llegó a ver en algunos momentos del embarazo inclusive para darle recursos económicos nunca le pidió prueba de ADN nunca le cuestionó si en efecto era o no su hija pero a partir de este momento es que él ahora quiere hacer las cosas bien que es bien ahora sí quiere saber si en efecto es o no biológicamente su hija ok bueno eso habla bien del señor Mimoso y este y no te mintió no no me mintió y bueno pero que dice el Mimoso sobre las acusaciones de violencia doméstica esto es muy delicado en su contra en esta segunda entrega Luis Antonio López el Mimoso opinó sobre aquellas mujeres que han expresado fueron violentadas por el cantante incluso Judit Yesenia Kundapi aseguró que él obligó a varias mujeres a abortar otras niñas que perdieron en ese momento él hizo que abortaran un bebé él hizo que abortaran un bebé han salido otras mujeres ahí hablando cosas de mí de mi pasado y como lo dije en otra entrevista les quiero pedir una y mil disculpas a aquellas mujeres que se sintieron ofendidas en algún momento dado por mí por mi persona por lo que antes era te lo digo porque lo que antes era hoy no soy estamos hablando de cuando era el cantante era una persona que vivía en su mundo en sus aires de grandeza una persona inmadura que cometió muchos errores muchos tropiezos que tuvo muchas situaciones malas experiencias pero honestamente les pido una y mil disculpas a todas esas mujeres que pasaron alguna experiencia conmigo que se sintieron más ofendidas que en algún momento dado yo les dañé en algún momento dado yo les falté al respeto mil disculpas de verdad la madre de su supuesta hija Judit Yesenia aseguró recibió malos tratos del intérprete muchas veces me caloneó el brazo me lo dejó morado muchas veces me lo dejó morado muchas veces estas manos nunca en la vida han levantado para agredir a una mujer jamás jamás lo he hecho y jamás lo voy a hacer jamás de verdad y lo digo con todo el corazón del mundo jamás he sido una persona agresiva jamás he sido una persona jamás 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 caballero me dirijo a todas esas mujeres que las ofendí que me disculpen ya no vivo en ese pasado a la luz del tiempo su vida se ha transformado así lo dejó ver de manera puntual hoy tengo mi esposa hoy tengo un matrimonio muy bonito hoy encontré el amor hoy encontré cosas que antes no tenía hace muchos años me encontré con Dios con el amor de Dios ahora soy un ser humano cometo errores es normal cometo errores pero así como cometo errores pues también estoy para para enfrentar para afrontar situación oye a ver hay un acto de arrepentimiento de constricción de reconocimiento la regué este pido perdón no podemos vivir con la mala onda toda la vida con este cuate además hasta ahorita son mujeres sin nombre sobre las acusaciones que hace esta señora pues dice que si a alguien le dañé fue antes fue en otro momento y como tú dices me siento arrepentido pero sobre este específicamente caso de la niña si estoy clara de que nunca negó a la niña si le apoyaba económicamente y bueno probablemente a raíz de la pandemia a raíz del matrimonio a raíz de que la bloquea de redes sociales que él dice que no quiere decir por qué sería bueno saber por qué mimoso para que entendamos el contexto completo y lo importante es que se quiere responsabilizar lo más importante bueno de primera mano hemos seguido muy de cerca la lucha de Alejandra Guzmán por recuperar millones de dólares presuntamente estafados por Larry Ramos pareja de Ninel Conde la experta legal Sandra Hoyos estuvo presente ayer en la audiencia de este caso pero que ocurrió en vivo la saludamos buenas tardes abogada Sandra qué fue lo que pasó buenas tardes pues fue una audiencia bastante corta sabemos que no compadecieron los abogados de Larry Ramos porque de hecho se salieron del caso en enero el juez les permitió que se salieran del caso y el juez decidió proceder y Larry Ramos tampoco compadeció y el juez tuvo cero compasión eso qué significa abogada buenas tardes buenas tardes pues en términos legales lo que significa es que Alejandra Guzmán y su equipo estaban en la búsqueda de un dictamen final que el juez fallara a favor de ellos ya que Larry Ramos no ha cumplido con ninguna orden judicial no ha admitido ninguna respuesta a esta petición que le requiere que responda que con los hechos dónde está el dinero cuánto dinero se invirtió cuánto dinero se perdió al no responder el juez se ha cansado de esta falta de contestación de este desacato judicial al final es una falta de respeto a la corte del sistema judicial indicó que en efecto Alejandra Guzmán ganaba el caso por este desacato judicial y le pidió a los abogados de ella que emitiera una orden final cerrando el caso y curiosamente dio a entender que él sabe que en otros casos Larry Ramos ha actuado de la misma manera y ahora qué va a proceder se detiene Larry Ramos el FBI lo persigue no puede salir de la Florida tiene que pagar el dinero o sea qué es el siguiente paso pues no es tan espectacular así estilo película como pensamos que va a entrar el FBI de una realmente recordemos que esto es un caso civil estatal el único remedio que Alejandra Guzmán tiene en este caso desafortunadamente es lo que ya se le otorgó un dictamen final diciéndole que ha ganado su caso el juez apoya todos los alegatos tal y como están escritos en esa demanda y lo que procede ahora es una segunda fase donde Alejandra Guzmán a través de sus abogados tiene la labor de empezar a buscar bienes de Larry Ramos para intentar cobrar esa plata sabemos que eso va a ser muy difícil sino imposible se han escuchado rumores que puede ser que en algún momento la FBI intervenga en todo esto pero recuérdate que eso es algo federal y no tiene nada que ver con el caso estatal Alejandra puede perder su dinero abogada pues ganó el caso pero no quiere decir que ha recobrado su dinero como dicen de dicho al hecho hay un gran trecho ella puede ser que si logran sus abogados y tiene abogados muy hábiles encontrar alguna propiedad alguna cuenta bancaria tiene el hecho está como primera entre la lista de todas esas personas que están demandando a Larry Ramos de cobrar ese dinero pero recuerden que si está en otro país entonces ya tenemos que invocar la jurisdicción de un país extranjero que reconozca el dictamen estatal sin complicarle mucho la explicación de un punto de vista legal les digo que va a ser muy difícil pues que pena pues yo no estoy de acuerdo que le roben a uno o lo que sea el dinero lo dimen y no se lo regrese y que la autoridad las leyes del país ni siquiera me respalde para que me regresen lo que me robaron no puedo estar de acuerdo pero te saludo eso es un comentario mi abogado Adis tuyente te quiere saludar buenas tardes abogado un placer saludarle oiga varias preguntas si Larry Ramos adquiriera propiedades aquí en México estas serían sujetas a embargo una y otra se podría congelar la cuenta o las cuentas del señor Larry Ramos de llegar a encontrar esas propiedades o las cuentas por supuesto pueden ser embargadas a raíz de este dictamen que otorgó que hizo el juez ayer y la orden que otorgó desafortunadamente lo que tendría que pasar antes de eso es que el dictamen de Estados Unidos tendría que entrar en las cortes de México las cortes de México autenticarla y de ahí puede empezar la búsqueda para congelar los bienes que encuentren y yo dudo si él no ha compadecido muy probable es que no tenga ningún bien bajo su nombre si está en nombre de una corporación o de un tercero ya este dictamen no tiene validez ahora Sandra este es el segundo caso que pierde Larry Ramos el primero lo perdió me parece en enero ¿verdad? Correcto correcto y hay tres otros casos creo que están pendientes en el condado Miami-Dade y todos están tienen el mismo problema desacato judicial falta de contestación y en todos los casos los abogados se han retirado entonces ya tenemos un patrón establecido claro ¿pero por qué crees que él sigue sin atender estos llamados de la justicia? realmente es una pregunta muy difícil de contestar probablemente a lo mejor no tiene el dinero no sabe cómo enfrentarlos no ha podido pagar sus abogados pero la justicia americana yo sé que en estos momentos cuando le doy la explicación uno siente como que bueno realmente no hay justicia si lo hay recordemos que si esto ya llega a un punto donde se considera un ponzi skin que es un término legal de como una pirámide de derecho y ahí si se involucran los federales y los federales si puede ser que lo dejen correr un ratito pero tarde o temprano van a cerrar el círculo y desafortunadamente puede ser que enfrente cargos federales abogada ¿le conviene es una estrategia independientemente de su relación que va muy bien según vemos ¿le conviene a Larry Ramos estar en este país es decir del otro lado de la frontera? ¿están en qué país? ¿en México o en Estados Unidos? ¿le conviene estar en este país? ¿en México? ¿en México? ¿está en México o está en Estados Unidos? si comete un delito federal ya sabemos que las autoridades van a ir a México a buscarlo van a pedir su extradicción y ya le tocaría a México defenderlo como ciudadano mexicano pero de lo contrario sabemos que las políticas de extradicción en el país de México sí funcionan abogado una última pregunta de mi parte ¿Ninel Conde corre algún peligro de que le congelen cuentas o que vaya a la cárcel ella? pues en contra de Ninel no hay ningún alegato no hay ningún dictamen Ninel su nombre se ha mantenido limpio durante todo este tiempo y durante todas estas demandas si ella llegara a mancomunar su dinero con Larry Ramos eso sí pudiese ser un problema porque si congelan las cuentas realmente es muy difícil saber si hay un monto de un medio millón de dólares ¿cómo sabemos qué parte le pertenece a Ninel y qué parte le pertenece a Larry? entonces en ese caso sí embargarían la cuenta completa y correría algún riesgo de perder su dinero pues qué pena qué pena porque no tengo nada en contra del señor Larry Ramos pero o sea todas luces se quedó con un dinero y ahora no lo regresa simple y sencillamente no voy a la corte no tengo abogados me quedo en México y según Alejandra Guzmán la semana pasada aquí en ese mismo espacio los decía son 58 millones de dólares y no pasa nada o sea uno puede robar 58 millones de dólares o quedarse con 58 millones de dólares y caminar por la calle tan tranquilo es increíble ¿no abogada? tarde o temprano la justicia americana funciona te prometo de esta conversación probablemente la tendremos dentro de año y medio o dos y estaremos hablando del mismo tema realmente la fiscalía federal en este país investiga mucho sus casos y se asegura que tenga todas las evidencias antes de levantar ningún tipo de cargo criminal entonces puede ser que suceda o sea lo que está sucediendo o quizás el señor Ramos vio con mucha suerte claro abogada muy buenas tardes Sandra Hoyos hasta Miami Florida muy buenas tardes y muchas muchas gracias buenas tardes a todos un saludo gracias digo yo no sé pero entiendo que el señor Larry Ramos perdió lo que nos está diciendo la abogada no solo perdió Gustavo no le interesó no fue él ni llevó abogados y sus abogados dijeron bye bye les dieron permiso de salirse del caso es el segundo caso que él gana digo perdón que él quiere y yo les quiero aclarar algo algunos medios de comunicación que dicen muchas tonterías porque dicen es que Gustavo está en contra de Alejandra Guzmán de su patrimonio primera estupidez como está en contra yo del dinero Alejandra te quiere mucho no somos buenos creo que hay una buena relación uno dos es increíble que Gustavo defienda a defraudadores en que momento he defendido a que defraudador tercero grupo imagen debería de correrlo porque es aberrante que esté defendiendo defraudadores si no les cabe no repartan si ustedes no les toma una llamada ningún artista porque no les interesa y los artistas se sienten en confianza con este programa ni modo todas sus traumas quédenselos en sus programitas cambiemos de tema oigan vamos a darle vuelta a la información en medio de pandemias y crecientes redes sociales muchos nos hemos visto obligados a reinventarnos para llegar a las nuevas y también a las viejas generaciones me da mucho gusto darle la más cordial de las bienvenidas a una de las personalidades más importantes de la historia de este país en lo que es las pistas nocturnas y hablo del señor Jorge Falcón bravo gracias hijitos muchas gracias hermano mío ¿cómo estás? bien y tú amigo disfrutando también la vida así como contigo escuchando lo que estás diciendo tan importante de veras la actuación y buscar buscar qué es lo tuyo y no sé todo eso pero aquí reinventándome otra vez 50 años haciendo reír a la gente estamos preparando los 50 años en la comedia si Dios nos permite la vida 50 años de hacer reír a la gente ahora reinventándome con un programa para presentarlo en YouTube pero algo especial que lleva por ejemplo historias lleva historias de cómo conocía a don Armando Manzanero y todo ese programa que dura pocos minutos habla de don Armando Manzanero cómo lo conocí una anécdota sensacional que tuve con él cómo conocí a Resortes a Clavillazo en el Teatro Blanquita los tiempos que trabajamos tengo fotos de todo eso fotos con Maladeno amigo yo Falcón lo he visto perdón que le interrumpo toda la vida toda la vida tengo 40 años viéndolo entonces ¿cómo tocaba el piano Manzanero? ¿cómo tocaba? se sentaba en su piano así y entonces ten 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 una chulada pues fíjate que alguna vez trabajé en un show el único que se me ha enojado se ha molestado que fue este Juan José Arreola estaba abría el show el maestro Arreola así abría yo el show de Sammy Davis Jr. en el patio 1881 y estaba lo fueron a ver puras personalidades me supongo sí de todo de todo Latinoamérica y salgo y hago una invitación me pongo una peluca y un sombrero y salgo y digo viene a mi memoria hablar del arte mismo de la palabra y que empieza a hacer así se enojó se enojó que empieza a hacer aspavientos y se quitaba el sombrero y volteaba y les decía a todos que quiero que quiero de quien habla de quien habla sí el dramaturgo y poeta el maromero Paez no no y otro uno que también hice y no se enojó fue Rigo Tobar pero todo esto lo plasmo ¿dónde viene? ¿está Rigo? ¿lo traes a Rigo? a Rigo ahí mire a mí me faltan los lentes y el pelo largo y el pelo largo y él pues cometió el horror de crear cuervos y bueno le sacaron los ojos no no sé no sé pero lo trataron muy mal oye entonces plasmo en todo lo que estoy haciendo con un equipo un equipo de gente muy profesional entre ellos Capetillo Netwood que es mi amigo y es mi empresa por decirlo así qué padre entonces platico yo por ejemplo platico yo de cómo conocía a don Francisco a don Francisco le juego yo una pequeña disquebroma para mí que fue me hizo temblar porque él es de ascendencia judía así es y en un programa en vivo le digo yo en Miami en Miami estuve tres años y medio en el programa si lo sabe cuéntelo y le digo yo a ver don Francisco ¿por qué los niños judíos no lloran? un silencio en todo el estudio sepulcral así yo digo ¿por qué los niños judíos no lloran? y yo dije chin chin a ver a ver ¿por qué los niños judíos no lloran? a ver dígamelo se pone enfrente de mí y yo así ¿qué habrá? ya habrá yo madre hasta aquí llegué no sí por Dios muchachos le digo bueno los niños judíos no lloran porque su mamá les dice con llorar no ganas nada la gente se lo sabe y él no se rió se me quedó viendo así bueno hago otra cosa y como y qué personalidad de Mario Crosberg impresionante oye tengo otro de los programas es como conocí a José José la anécdota con José José sí ¿y la agarraban? la agarraban no la verdad te voy a platicar así de rápido a mí me tocó una vez yo trabajaba en el Capri voy al patio que era donde era cuando siempre fue el rey el príncipe así es y yo voy y cuando se apagan las luces se prende una luz solita al centro y empieza te juro que te te extraño te juro que te un griterío no hombre qué canciones qué cosas tan bonitas te extraño como se extrañan las noches sin estrellas no embobada la gente unos aplausos entonces pido permiso para entrar al camerino y como me conocía la gente de seguridad pues era la misma empresa Capri y el patio me dejan entrar a ver como 30 gentes todos todos adulándolo todos platicando con él y yo me acerco y le digo hoy me acerqué hasta con cierto temor porque cuando no conoces a la gente hay gente que es un poco petulante así es y sobre todo mucha gente que no son tan grandes como él y me acerco y le digo oiga de verdad que me impresionó y él me conocía porque sabía de las empresas por los años que también mi querido Jorge qué bueno que te gustó Jorge te pareció una sencillez no 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 José era como platicar así con ustedes eran grandes de amigos los grandes así es grandes entre los grandes sí no no además esa sencillez te cautivaba platicaba contigo pero así oye Jorge a ver quiero ser quiero ser un poco más concreto a ver cómo festejas este en YouTube dónde lo puedo ver el día 12 de febrero se estrena el primer capítulo o sea este viernes sí de cómo nació la canción de yo soy Jorge Falcón completa la versión que la estrené con Verónica Castro ¿hace cuántos años? hace fue en el en el 91 91 entonces ¿cómo lo encuentro en YouTube? ¿cómo lo busco? Jojo Jorge Falcón no es arroba jojojorgefalcón oficial arroba jojojorgefalcón oficial y la canción es más es más extensa es una canción ¿cuántos capítulos o cuántas escenas vamos a tener? dos capítulos diferentes por semana primero Dios para que la gente vea siempre ¿y vas a cantarnos también? en el show platico chistes les canto y les digo anécdotas de cómo conocía cada uno de las experiencias comedia maravilla es una maravilla porque aparte en esta reinvención de la que tú hablas estás reinventándote con la tecnología también ¿cuándo te ibas a imaginar estar sacando tu contenido? para que nos conozcan YouTube exactamente y no con una compañía una televisora tú tu proyecto independiente así nos estamos manejando si no y además que nos conozcan los milenios para que vean de qué lado máscara iguana de qué lado máscara iguana del derecho no de qué lado del izquierdo no de qué lado máscara iguana no sé de qué lado máscara iguana ¿qué pasó con la escuela? la escuela que tantas personas con talento han visto ahí su oportunidad gracias a usted bueno yo bueno en la escuela de la vida será y lo que pues yo he podido aportar a la comedia rutinas personajes cosas simpáticas así tengo un personaje que se llama Chito que es un gangoso viene en una camioneta Chito y viene en la camioneta y él viene de copiloto de pronto dice Chito pues gangoso un oyote un oyote y se frena la camioneta se patina se pegan todos así ¿en dónde? un oyote pasó con sus oyotitos aquí venía ¿cuántos dedos tiene Chito? ¿cuántos dedos tiene Chito? Chito más tiene ocho a Chito aparte tiene su labio así con sus ocho deditos llega así y dice señor dígame dice mamá que le manda cinco refrescos ¿cuántos refrescos? cinco así cinco sí cinco dos no le habían crecido todo estaba así cinco sí cinco refrescos así ¿cuántos te dijo? cinco refrescos así tres cinco tres grandes y dos chiquitos oye vas a cantar de repente el maestro Falcón tiene la posibilidad de una misma canción la puede cantar el niño Cantinflas el niño Chabelo ¿cómo qué canción Falcón? que yo canto una de la mochila azul porque hacía un cuento de la maestra las cosas que les preguntan a los niños y ahí me arrancaba cántanos cántanos Falcón ok vamos a cantar la canción de la mochila azul ¿qué te pasa chiquillo? ¿qué te pasa? me dicen en la escuela me preguntan en mi casa ¿cómo la cantaría? por ejemplo Cantinflas oígase así como bien dice usted y viene uno aquí a cantar así y oígase y dice uno ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿sí? Chabelo y así le voy metiendo le voy metiendo más gente a ver vamos a ver esta médica móvil y Kiko esa canción es para el chavo que todo eso van a ver en mi canal de YouTube que se estrena este viernes oye Jorge hermano que padre gracias por venir gracias por tantas miles de horas parado en teatros en giras hicimos cuentas ¿te acuerdas? sí es un chorro en centros nocturnos y demás y ¿sabes qué? porque nos la pasamos padrísimo contigo hasta siempre gracias hasta siempre gracias te quiero suscribirse con fuerte aplauso no dejen de verlos patrocinadores bueno a pesar de los problemas que puedan tener los Rivera al final del día son familia y se terminan apoyando por supuesto en todo pero acaso ahora que Juan Rivera está preparando su regreso a la música puedan existir fricciones con su hermano Lupillo vamos a ver Juan Rivera compartió para nuestra emisión la increíble historia detrás del video que publicó recientemente en sus redes sociales un video inédito donde se ve a Jenny Rivera el día que fue madrina de su negocio vivimos muchas experiencias juntos muy bonitas muy fuertes muy difíciles de llanto de alegría de felicidad y el video del que hablas es de cuando Jenny me apadrinó en la peluquería cuando la abrí y no nomás me apadrinó en un video de YouTube digo que Jenny yo estaba buscando la propiedad para mi sobrino Mikey para el hijo de ella y Jenny me le dije Jenny está esta oportunidad está maravillosa por esto por esto por esto y agarró 100 mil dólares en efectivo y me los dio y cómprala pero cómprala para ti y ese es tu regalo de cumpleaños aprovechó la ocasión para revelar los verdaderos motivos por los cuales se alejó de la música una decisión que marcó su vida yo hace tres años decidí dejarme de la música porque como he sido muy transparente muy franco o perdía mi familia o dejaba la carrera así de sencillo no tenía la disciplina para ir a pararme en un escenario y no tomar y no drogarme la infidelidad siempre fue muy dura entonces decidí dejar los escenarios al 100% pero la música no y fue cuando inicié con la disquera de Línea Music a Lupe yo le producí unos 60 temas de los cuales esos 60 temas no se grabaron todos quedaron como 30 o no le gustaron a Lupe o no le quedaron al tono y en realidad pues es dinero invertido Lupe y yo tenemos yo no canto tan chido como muy carnal pero tenemos la misma tenacidad de voz el mismo rango y pues dije ahí tengo dinero sentado voy a grabar los temas y a ver qué sucede no hay competencia con Lupe ni con nadie la competencia más grande que tiene Juan Rivera está en el espejo soy yo la competencia más grande que tiene Lupe Rivera es Lupe Rivera es de ser mejor persona de la competencia y la rivalidad entre artistas es una sinceramente una mensada una tarugada el plato nunca falta bravo mira Juanito no me gusta como canta Juan no te gusta como canta creo que no por supuesto no canta pero eso no importa yo no sé como canta Juan no canta pero no importa o sea la verdad la transparencia el valor el salir a los medios y decir yo dejé la música porque yo no podía estar arriba de un escenario porque me ponía borracho me drogaba andaba con otras mujeres eso habla de una grandeza de espíritu querido Juan Rivera que no suple tampoco porque no canta si ya están ya se habían contentado mi gusto pero que a ver Bola pero donde está lo malo ahora hasta que no puedo decir la verdad bueno si no te gusta cuando te gusta pero no canta bien Juanito no a ver vamos a escucharlo mejor escúchenlo a ver regresando a los Rivera fue durante el cumpleaños de Lupillo donde su pareja Giselle Soto se refirió a él como esposo así tres sílabas esposo acaso ya se nos casaron esto respondió pues Juan Rivera será la neta no sé no te soy sincero aunque supiera no te diría si mi carnal no me lo autoriza pero la verdad es que no sé no creo porque creo que nos hubiera avisado lo dicen por un comentario que puso su novia que 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 algo así pero pues tienen que seis meses viviendo juntos o sea eso ya ya es más que estar casado o sea un papel no lo digita o sea ya prácticamente vive con él como su esposa yo así viví con mi mujer 22 años entonces no no le pregunto mucho a mi carnal de su relación personal le pido a Dios que esté feliz y que esté bien con ella y creo me imagino que sí este más de que se hayan casado oficialmente no sé pero no lo creo también los Rivera somos bien listos o sea sabemos cómo manipular los medios no te creas no te creas este no 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 sé de ese de esa situación sí no sé absolutamente nada muy discreto muy discreto pero yo creo que tu cuñado también era discreto no fue mi cuñado nunca no te regaló tres mil ro pero eso no quiere decir pero eso no compromete bus imagínate que una se sintiera comprometida cada vez que le dan un regalo a una un regalo de ese tamaño o sea si te dan un carro y si te comprometes pero un es una es un gesto halagador ¿verdad Mona? un gesto halagador que bus puso ahí una tarjeta que decía mira amiga Gustavo Adolfo Infante te las manda Gustavo Adolfo Infante o sea lo que pasa es que de manera clandestina el lupillo la mandó y quería su cocol con la mona pero no no quería nada venía de promoción y fue un gesto muy educativo a ver pero si somos tres conductores ¿por qué no me mandó a mí unas rosas y otras adis? porque yo todavía no estaba si no estaba yo todavía no estaba si me hubiera hecho darle la mitad adis yo si me las hubiera llevado así pero ya estamos hablando de un hombre casado casado ¿quién lo que yo? porque yo le creo a Giselle porque si ella dice ¿es tu amiga o qué? no pero si ella dice esposo es porque ella está miando pero una pregunta ¿por qué le crees? ¿la conoces? pues no pero ella dice casado ¿cómo le vas a creer? ¿cómo va a decir casado sin estar casado? eso no se hace ella dice casado bueno esa es tu óptica pero ni la conoce usted le crea verdiga en redes sociales cuando una dice casado es porque ya partó la merca ¿qué dice mi esposo? mi esposo pero también es una forma de decir ¿tú crees? a mí lo que me parece mala onda Mónica es que es tu compañera está a tu lado y está lastimando tu sentimiento o sea no está dejando ni siquiera la más mínima de las dudas yo explico mis flores para que haya todo aquí derecho y no haya pie él es amarranavajas porque aquí no hay ningún problema no existe ningún problema no pero dile que no te esté lastimando mañana yo los espero a las 10 de la mañana en mi canal de YouTube Gustavo Adolfo Infante TV Copellas muy buenas tardes muchas gracias buenas tardes bye bye